Denuncien a todos aquellos que le han subido el precio al maíz. Hasta hace unas semanas, el quintal de maíz tenía un costo que rondaba los 19 dólares, pero a causa de la sequía, algunos comerciantes decidieron incrementar el precio, elevándolo en algunos casos hasta los 27 dólares. Según el mandatario, existe un grupo de personas que pretende acaparar el mercado, obligando a pagar más a la población. Esta acción se estará vigilando por medio de la Defensoría del Consumidor y para quienes continúen con la práctica, podrían incluso ir a prisión. Nosotros hemos instruido a la Defensoría del Consumidor que comience a hacer las investigaciones y todo aquel que es acaparador lo vamos a llevar al sistema de justicia porque está afectando la vida de las personas. En el país se emitió una alerta naranja que abarca 12 departamentos y se decretó alerta roja en 143 municipios. El impacto de la sequía es sentido por el sector agricultor. 6.089 manzanas de cultivo se perdieron. Pese a esto, el presidente de la República sostiene que hay suficiente maíz para los próximos meses. Cuando el clima sea favorable, se iniciará la repartición de semillas para que inicie nuevamente el ciclo de siembra. El Ministerio de Agricultura ha informado permanentemente de que tiene reservado el maíz para sembrar media vez, regrese nuevamente la lluvia. A los micro y pequeños productores de granos básicos se les entregarán paquetes alimenticios a fin de garantizar que las familias cuenten con sustento en sus hogares. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.